Y ahora escuche esta historia, por favor. ¿Por qué han puesto al ratón a cuidar el queso? Usted dirá, ¿con qué se va a bajar este hombre? Ahí le va. El juicio contra el expresidente Donald Trump, en el caso de supuesta interferencia en las elecciones presidenciales del año 2020, ¿qué cree? Será transmitido en vivo por televisión a Donald Trump en televisión, que es el rey de la televisión. O sea, él le va a comer el mandado al Super Bowl y a la Serie Mundial de Béisbol. Acuérdese de lo que le estoy diciendo esta noche. Los ratings van a superar al Super Bowl y a la Serie Mundial. Vamos a hacer la apuesta. Esto de acuerdo a lo informado por un juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton en el estado de Georgia. Además, se dio a conocer que los procedimientos de los otros 18 acusados también serán transmitidos en vivo, madre mía, a través del canal de YouTube de la Corte del Condado de Fulton. En cuanto a los medios de comunicación que estarán reportando el juicio, se les permitirá usar computadoras y teléfonos celulares en la sala del tribunal. Pero, 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 no con el objetivo de grabar las audiencias. Señalaron que una cámara será designada para las transmisiones de televisión y las fotos para los medios de comunicación. Hoy el expresidente Trump se declaró inocente en este caso. Él presentó una declaración formal a través de expedientes judiciales en lugar de comparecer en persona ante la Corte.